Muy buenas a todos. Dos semanas después del último noticiero del mercado ciclista y tras una nueva exhibición de Tadej Pogacar en Il Lombardia, hemos de continuar con la cobertura del mercado. En esta entrega hablaremos ampliamente del futuro de Renko y Benepoel y Tom Pitcock, que tendría pie y medio fuera del Ineos, además del de Remy Cabaña. Y repasaremos todas las novedades de varios equipos del World Tour, IEF Education, Decathlon, Quickstep, Alpecino, DSM y Proteins, los dos suizos, Total Energies y TDT Univet. Nos esperemos más y vamos ya con el vídeo. Empezamos nuestro noticiero con Renko y Benepoel y el seguimiento de los rumores que le sitúan a pesar de que tiene contrato con el Quickstep hasta final 2026 en el Red Bull Bora. Desde finales de agosto han salido numerosas informaciones, como el día 28 de ese mes en el que Daniel Benson aseguraba que según sus fuentes, desde el Bora le habían dado unos pocos días de plazo de Benepoel para decidir sobre su futuro. El 5 de septiembre, Ciros con Amiglio, de la Gacheta de los Sport, comentaba que las conversaciones seguían en marcha y que el traspaso seguía siendo posible, con muchos rumores circulando en el pelotón de la Vuelta a España, atendiendo informaciones de Eurosport de España. También se comentó que la llegada de Benepoel al Bora provocaría una cascada de movimientos que podrían involucrar a Primoz Roglic, Alexander Blasov, muy deseado por la Astana, e incluso a Miquel Landa. La salida del Vasco del Quickstep fue discutida con una posibilidad real por el diario AS, si el belga así se lo pidiera, pero Miquel confirmó a Mark Erelevo que cumplirá el año restante de contrato que le queda. ¿Y hablando de Landa, será 2025 su última temporada como profesional? Pues el propio escalador tiene sus dudas, especialmente si perdiese la pasión por la competición, aunque también habló de seguir uno o dos años más dejando la puerta abierta a echarle el telón a su carrera en el equipo de casa, la Fundación Euskadi. Volvemos con Miquel Landa, pues también en septiembre la Bicicleta News comentaba que desde el Bora estaban dispuestos a doblar el salario del doble campeón olímpico, que debería ganar alrededor de 3 millones de euros al año. Ralph Denk, CEO del equipo alemán, se hacía un poco loco ante los rumores y aseguraba no poder decir nada. Con Reng aclarando que por el momento, y a pesar de mantener conversaciones con otras formaciones, se quedaría en el Quickstep. Y finalmente, el 27 de ese mismo mes, dos días antes de la prueba en ruta del Mundial de Zúrich, el prodigio belga confirmó que continuará al 100% en su actual equipo la próxima temporada, dándose por fracasadas las negociaciones que mantuvo con el Bora y otro equipo no identificado que estuvo todavía más cerca de firmarle. ¿Cuál sería? Con el futuro de Benepoel definido, nos toca hablar del de Tom Pitcock. ¿Se quedarán en EOS? Pues a finales de agosto, Daniel Benson y la bicicleta News aseguraban que sí. Pero mucho ha cambiado desde entonces, especialmente desde la tarde de este último viernes. Pero vayamos poco a poco. Durante la disputa del Tour de Gran Bretaña, Pitcock reconoció que varios problemas internos del equipo le habían distraído de su objetivo, rendir al máximo en competición. Algo también comentado por Geraint Thomas o Dan Bigand. Y al ser preguntado sobre su futuro, el campeón olímpico y su entrenador, Kurt Bockaert, se limitaron a recordar que tiene contrato hasta finales de 2017. Nada más. Avancemos al 4 de octubre, pues tiros con Amiglio y Daniel Friebe salieron con que había conversaciones en curso entre el QT 6.5 y el campeón británico, siendo los suizos uno de tres o cuatro escenarios posibles, incluyendo el permanecer en el Ineos. ¿Y qué pinta Tom en este equipo? No tendría invitaciones garantizadas a las competiciones World Tour, y el apoyo no sería de nivel élite. Pero el máximo inversor detrás de la marca de ropa deportiva y el equipo QT 6.5 es el multimillonario Ivan Glassenberg, que el año pasado compró Pinarello, la suministradora de bicis del Ineos, por 200 millones de euros. Además, Pitcock y la marca italiana mantienen una estrecha colaboración desarrollando cuadros. Hasta aquí vale, pero es que este viernes 11 todo saltó por los aires. Tom Pitcock anunció en Instagram que le habían dejado fuera de la selección para ir a Lombardía a pesar de estar en muy buena forma tras su segundo puesto en el Giro del Emilia. Esto habría pillado por sorpresa al ciclista, con Daniel Benson asegurando que conoció esta decisión en el bus caminó al hotel tras la disputa del Gran Piemonte el jueves 10. Zach Dempster, director deportivo del Ineos para Lombardía, comunicó que estaba igual de sorprendido por la ausencia de Pitcock, que le parecía una locura, pero que la decisión había sido tomada desde arriba, la dirección del equipo. Preguntados por el futuro del ganador del Amstel Gold Race, tanto Zach como Ethan Hayter, su sustituto en el último monumento del año se limitaron a recordar que tiene contrato hasta el final de 2027, pero que a saber qué pasará. A día de hoy, Pitcock no ha sido despedido y continúa siendo parte de los Nadiers, algo confirmado por su agente, Andrew McQuaid. Y tenemos al menos 4 equipos interesados en un posible traspaso que necesitaría de un acuerdo tripartito entre Ineos, Pitcock y el futurible destino. Q36.5, Bora, Astana y Bisma. Ciros con Amiglio llegó a comentar que el protein suizo estaría trabajando para llevarse también a Bogajertz y a Michal Kwiatkowski, aunque el polaco no trataron de asegurar que se quedaran en Ineos. Una relación firme y estable, todo lo contrario a la que Pitcock mantiene con el equipo, que podrían estar muy cerca de separar sus caminos. La dirección Granadiers calla y Pitcock tiene pie y medio fuera. Ya que hemos hablado antes de Benepoel y Landa, completemos toda la información del Quickstep, que ya tendría lista una plantilla de 30 efectivos para 2025. Como no gregarió de Benepoel para la montaña y Bono Outsider llega a Valentin Pagelpentre, que realizó ese mismo papel de manera brillante para O'Connor en U.A. Tour Vuelta y Giro, en el que además suma la victoria de etapa. Desde el Total Energies debuta en el World Tour Dries Van Grestel, que con su velocidad y afinidad para el pavés podría sumar numerosos puestos de honor y revitalizar el cada vez más débil bloque de ardoquines del Quickstep. Ambos han firmado hasta final de 2026, un añito menos que uno que sube desde la filial. El campeón italiano Sub-23 contra la crono, Andrea Raccagni Noviero. Además de su habilidad sobre la cabra de contrarreloj, es rapidillo y podría tener un buen futuro en las carreras de un día. ¿Y quién será el 30º ciclista del equipo belga? Usante la imposibilidad de firmar a los hermanos Mick y Tim Van Dijk, que Patrick Lefebvre reconoció, desde hace tiempo, medios e incluso el propio manager aseguraban que sería el italiano Gianni Moscone, rumoreándose un posible contrato de dos temporadas. Pero, a pesar de cumplir como gregario de Benepoel en el Tour de Francia, finalmente el elegido del Quickstep habría sido otro, Gianmarco Garofoli. De 22 años, el también trasalpino es adepto a los recorridos sinuosos y tiene cierta punca, acumulando top tens en la clásica Dordicia y la reciente Vuelta a España. Y en cuanto al futuro de Moscone, Cirrus con Ambiglio comentó que ya lo tendría asegurado con el Red Bull Bora, y estamos a falta únicamente de la comunicación oficial. En el siguiente capítulo comentaremos la marcha de Casper Asgreen al EF Education, mientras que Fausto más nada, otro que se va, declaró a los micrófonos de Cycling Pro que en pocos días sabrá su destino, que será otro equipo World Tour o un Pro Team, el 16.5. Aprovechemos y hablemos de otro World Tour belga, el Alpecin de Keuning, del que tenemos varias renovaciones confirmadas, por mucho que fuera a través de un comunicado enviado a diferentes medios y no mostrado al público en general. Más allá de cerrar la continuidad de los tres líderes, otros 10 ciclistas continuarán en el equipo hasta 2025 o 26. Son el escalador Luca Bergalito, el versátil grudario Tobias Bayer, el siempre fiable veterano Sylvain Dillier, el experto en mountain bike Sam Geis, el sprint de tercera línea Jensen Plowright o el último lanzador de Groves en la Vuelta a España, Edward Blancart. Además de Yuri Holman, Jimmy Janssens, Fabio van den Bosche y el austríaco Michael Gogol. Esto indicaría que el rapidillo y clasicómano Stan Van Tricht y el rodador Sennel Eisen no continuarán en el Alpecin, sumándose a las ya confirmadas bajas de dos hombres muy importantes como Axel Logans y Sorenkra Andersen. Pero, afortunadamente, tras su victoria en la Copa Bernouki, Van Tricht comunicó que su contrato será prorrogado por una temporada extra y se están ultimando los detalles. Dos que sí dicen adiós son Jason Osborne, que se desvinculó del equipo el 16 de agosto y abandonará el ciclismo de carretera, volviendo a optar por el ciclismo e-sport y probándose en el gravel, y un buen lanzador como Maurice Ballestead. El alemán, de 23 años, segundo a la Ronde van Limburg, anunció tras el Munster L'Algiro que no continuará con los belgas, y Jaws asegura que ya tiene nuevo equipo para 2025. En cuanto a las caras nuevas, el Alpecin rebuscará en su equipo de desarrollo. Junto a muy prometedor Sente Sengens, anunciado hace meses, llegarán en el sprinter Simon de Hears, que confirmó su ascenso a Head New Westblad tras imponerse en el GP en Rick Van Looij, y probablemente Tibor del Grosso, con varias victorias tanto en la carretera como en Ciccross. Además de estos tres, el Alpecin reclutará a uno del filial del UAE, el Gen C. Hablamos de Gal Glybar, un buen escalador todoterreno y rapidillo al que Joseon Mazin no pudo prometer el espacio necesario en su primer equipo entre tanto talento. Y el quinto fichaje debería ser el gigante contrarrelojista Johan Preiss-Petersen, antiguo campeón sub-23 de la disciplina en 2021. En sus tres años en el Bahrein, ha acumulado algunos top tens en cronos del World Tour. Y hoy mismo, finalito tercero, la crono de Naciones. Pasamos al siguiente capítulo con el EF Education Easy Post, que ha tardado más de dos meses en hacer su primer anuncio oficial del mercado, el fichaje de Kasper Asgreen para 2025. A pesar de su triste temporada de Clásicas y de que sus victorias en Flandes y E3 quedan ya lejos, el danés atrajo el interés de una de esas formaciones como el Ineos, 1X, Tudor e EF. Patrick Lefebvre le situó en el equipo suizo en agosto, algo que Willer Flitz repitió hace una semana. Pero el propio Asgreen comunicó que se quedaría en el World Tour y Feltet y cilio con Amiglio aseguraron que su destino sería el EF. El danés espera volver a brillar en las Clásicas del Norte y no nos olvidemos de su buena contrarreloj y su gran victoria de etapa en el Tour de Francia 2023. Otro que habría elegido el EF Education es Alex Baudin, que no continuará en el decathlon tras su tan sólida temporada. Dos llegadas más que podrían anunciarse próximamente son las del negocio holandés Logan Curry, que ha realizado un muy buen papel como negario en su único año con el loto, destacando título individual a inicio de temporada, y Noah Hobbs. El prometedor velocista disputó en 2024 con el filial del Groupama, y a pesar de una rumoreada promoción al primer equipo, Hobbs optará por el EF Education. Sin embargo, un potencial fichaje que no se cerrará es el de Iván Ramiro Sosa, que según diversas fuentes se habría decidido por el equipo que no farma. En cuanto a Jefferson Alexander Cepeda, que finaliza su contrato con el equipo, todo indica que será prorrogado, mientras que el campeón estadounidense en ruta, Sean Quinn, confirmó que el acuerdo que firmó la pasada temporada se extiende hasta el final de 2026. Uno que tiene la cosa más difícil es este fan de Baud, que a pesar de que están en conversaciones para continuar en el EF Education, no tiene nada cerrado y también está hablando con otros dos equipos. Y finalizamos la escuadra de Jonathan Botters con Andrea Piccolo, que tras ser despedido en junio por haber sido pillado transportando hormonas de crecimiento, encontró su nueva pasión, dedicarse al contenido EGM-EGM, abriéndose una página en Only EGM y otra en QHot. El segundo equipo de este apartado es el DSM, que en las últimas semanas ha anunciado 7 renovaciones, de las que podéis ver en pantalla su duración. La más importante es la de Pavel Wittner, que a sus 21 años ha destapado su gran futuro como versátil sprinter al escenar su casillero de victorias como profesional en las vueltas a España y Burgos. Otros tres jóvenes también continuarán con el equipo. Matthew Bingham, que tras su increíble séptimo puesto en el Mundial 2023, se ha pasado la temporada en blanco debido a una fractura por estrés en el pie. Sean Flynn, un perfil todoterreno y rapidillo, capaz de sumar top tens en perfiles variados, y Niklas Markle, que destaca por su rol en la preparación de los sprints masivos. También ha renovado con el DSM el veterano y entregado gregario Romain Combo, de 33 años, y dos de los principales apoyos de Faijo Jacobsen en su fallida temporada. Julius Van den Beek, Bergh y Bram Belten, que llegaron al equipo este 2024. Y finalizamos con Milan Katlec, cuya subida desde el filial del DSM al primer equipo estaba pactada la temporada pasada, pero finalmente no se producirá por desacuerdos entre ambas partes y se marchará al Elkov Kasper, un conti checo. Concluimos rápidamente con el J.K. Lula y sus tres extensiones de contrato. El veterano y polivalente rodador, Luke Darbridge, en el equipo desde su inicio, en 2012, y el lanzador final de Gronnewegen, Luka Metzgek, de 36 años ya, continuan en el J.K. las dos próximas temporadas. Mientras que el todavía más veterano, Alessandro Demarki, lo hará hasta el final de 2025, tras imponerse en una etapa del Tour de los Alpes. Nos vamos ahora a Francia con las novedades de sus equipos World Tour, empezando por el de Cazadona G2R, que el 2 de octubre desveló su plantilla 2025 al completo, compuesta por tantas ciclistas. Tras la promoción de 5 de sus jóvenes que comentamos en la anterior entrega, otras 4 caras nuevas fueron oficializadas. Las ya conocidas de Johannes Staunemite, que ha firmado por 3 temporadas tras romper su contrato con el Wisma y deberá descubrir todo el potencial como escalador, que mostró en la categoría sub-23, su compatriota noruego Thort Kutmestad, que realizó grandes lanzamientos para Kristoff en Croacia hace unos días y es un sprinter válido por sí mismo, y Calum Skotson, un sólido apoyo para la montaña. El cuarto fichaje es el de Stefan Wissiger, que ha firmado por dos cursos al igual que Kutmestad y Skotson. A pesar de dos últimos años más discretos con el IEF, debería ser relevante en las clásicas babés la preparación de los sprints y algunas cronos, finalizando lo sexto en la de los Juegos Olímpicos de París. Además, el de Cazlón anunció 4 prórrogas de contrato, dos de ellas hasta final de 2027. Son las de Pierre Cotterat, que se ha desvelado como un rápido clasicómano en el Torbro León, Isbergues o la Ruta de la Cerámica, y el escalador Aurelien Parépentre, que se despide de su hermano Valentin y no debemos olvidar su quinto puesto en Lieja o sus dos últimos giros de Italia. Los otros dos han renovado por dos temporadas y son Stan DeWolf, que entró en el top 5 del Ranaoui Tour y el de Valonia, tras perderse la primera mitad de temporada, y otro escalador cumplidor como Nico Proudhon. Con los 30 ya cerrados y el resto de las salidas ya conocidas, tres ciclistas se quedarán fuera. Alex Bodin, que se marcharía a Liev, como ya hemos comentado, el campeón finés Jaco Hanninen, válido para la montaña, y el polivalente veterano Larry Warbass, quinto en el Tour pour Touchagenté. Por parte del grupo AMA de G tenemos la posible renovación de Max Ago y la probable llegada de Rémi Cabaña. Una temporada ha bastado para comprobar que el experimento del Movistar con el francés ha salido mal. Cabaña solo entró al top 10 en una ocasión, el nacional francés contra el crono que finalizó cuarto, y a pesar de tener el contrato hasta el final de 2026, ambas partes habrían decidido separar sus caminos de mutuo acuerdo de manera anticipada. Y finalizamos el World Tour con el Cofidis, que se despide oficialmente de dos grandes veteranos, Simon Gheske y Gorka Zagirre. Tras completar el Giro en 14ª posición y el Tour de Francia, Simon recibió una gran despedida en la que fue su última carrera, el Musterland Giro. Por su parte, Gorka colga la bici tras un último año con su hermano en el que no contó con la motivación necesaria, pero con grandes triunfos antaño, en Nordicia, el Campeonato de España o una etapa del Giro de Italia. Tampoco continuará en el Cofidis el combativo Thomas Champion, que se marcha al Saint-Michel a Uber 93 junto a Alain Rieu, que deja tras el Arkea tras 6 años. El que se seguirá es Alexis Gennard, que ha firmado una prórroga para 2025, un valioso ciclista, segundo en Cholet y quinto en la Paris Tours. Vamos con los pro-teams y empezamos por los dos suizos, Tudor y Q36.5. Del primero que falló en el reclutamiento de Kasper Asgrin, tan solo hemos de hablar de 4 helvéticos que no seguirán. El primero es Sebastian Reichenbach, antiguargario escalador de Thibaut Pinot en la FDG, que se retira tras 12 años como profesional. Debía terminar su carrera en Il Lombardia, pero una fractura de clavícula entrenando se lo impidió. El segundo es el tan estimado Simon Pelot, que tras la cuarta etapa del Tour de Lancaui confirmó una entrevista al borde de las lágrimas que aunque no salían comunicados del Tudor, no tiene sitio para 2025. El suizo colombiano reconoce que al final de su carrera podría estar cerca, pero no quiere dejarlo tan pronto. El tercero es Alexander Kamp, un especialista en las Ardenas que se marcha al Intermarché y el último es el rodador Nils Brun, que espera poder firmar un contrato con un nuevo equipo en poco tiempo. En cuanto al Q26.5, tenemos muchas novedades además de lo que ya hemos comentado de Tom Pitcock. Ocho de ellas son renovaciones, incluyendo la del joven polivalente Fabio Christen, hermano de Christen del UEI, con 500 puntos esta temporada y un top ten constante en perfiles complicados. También amplían los voltómanos David de la Cruz, campeón de España contra el reloj, y Mark Donovan, top 5 en las dos últimas ediciones del Tour de Gran Bretaña, al igual que el sprinter Matteo Moschetti. Primero y segundo en la clásica de Almería de 2023 y 2024. Otros que han renovado sus compromisos con el 26.5 son el vasco Xavier Miquel Azparren, que ha servido como gregario en su bien año con el equipo, el rapidillo y joven classicómano Niccolo Parizzini, y los veteranos escaladores Matteo Badilati, decimoquinto en Suiza, y Gianluca Brambilla, que sigue destacando en el calendario punto pro y punto uno. Pronto debería anunciarse la renovación de otro español, Marcel Camrubi, que progresa en los terrenos sinuosos, pero al menos cuatro ciclistas de la plantilla 2024 no continuarán el próximo año. Hablamos del polivalente australiano con Malet, Cyrus Monk, el etíope Negasi Hailu Abreha, que según Global Peloton podría irse al Estambul Büyüksehir, y Tobias Ludvigsson y Joey Rouskov, dos veteranos rodadores y contrarrelojistas. El primero comunicó tras la Paris Tours que no tiene nada de momento para 2025 y podría haber disputado su última carrera, algo ya oficial en el caso de Joey, que se retira a 75 años. Entre las caras nuevas del punto de 6.5 tenemos cinco ya oficializadas. Dos provienen del World Tour, Jure Bax del UEI con un perfil ideal para casi todo tipo de clásicas y ganador en Matteotti y Agostoni, y el triple campeón letón en Mills Liepings, que deja el DSM tras una sola temporada y aprovechará su velocidad para ayudar a Moschetti y Nizzolo y conseguir algún rotado propio ocasionalmente. El tercero es el escalador Harvan Hukke, que firma por dos años tras una buena primera mitad de 2024 y no poder esperar más a que el loto recibiera presupuesto adicional para firmarle. Las otras dos llegadas son el hermano pequeño y polivalente de Xavier Mikkel en el Coitza Sparren, que ha firmado por un curso con opción a otro, y David González, que deja el caje rural y en 2025 cumplirá un rol similar al de Liepings. Además, según Willer Flitz, otro que debería llegar al equipo de Vincenzo Nibali es Milan Vader, que firmaría por dos temporadas y dejaría al Bisma tras imponerse en el Tour de One Shee 2023 y no contar con muchas más oportunidades. Y sobre Fausto Masnada, que fue relacionado con el Kunta 6.5 hace ya meses por la Gazeta, el equipo suizo debería ser una de las opciones que tiene sobre la mesa, siendo la otra un equipo World Tour. Nuestro siguiente equipo es el Total Energies, del que tenemos 7 fichajes y 6 renovaciones, pescando muy bien en el campo francés a pesar de no poder hacerse con Juliana Philippe. Del World Tour llega Valentin Getelló, un puncher que ha actuado mayormente como grigario en el Decathlon, pero que pudo aprovechar su oportunidad logrando su primera victoria en Buclé de la Magé. Un muy buen fichaje será el de Alexander Deletre, que tras su difícil paso por el Cofidis ha realizado un magnífico 2024 en el calendario francés como capitán del Jean-Michel Aubert 93. Obtuvo un total de 650 puntos valiéndose de su rapidez, combatividad y condición de puncher. Desde ese mismo equipo también se incorpora el ganador del Tour de Alsacia, Joris Delboff, otro buen pegador y apto para la montaña. Y desde el Van Riesel-Roubaix llega Samuel Legu, un versátil hombre rápido que este 2024 ha levantado los brazos en la actual de Vesés y la on-loop Van Hedt-Wassland. Tras dos años, en el Bendeju, el filial del Total promociona Gajan Bulawat, un ciclista combativo y entregado por sus compañeros. Y desde el filial del Arkea sube Frolegando Fenn, que ya tiene 25 años y podría aportar bastante en las carreras de la Copa de Francia, imponiéndose en la Craze Brace Elite disputada en julio. Y el último fichaje es el más curioso. ¿Recordáis a un tal Alexis Brunel que corrió en el Grupama y UVI? A mediados de 2022 dijo el ciclismo profesional para probar suelta en el triatlón y gravel, y ahora está de vuelta entre los profesionales, firmando por un curso con el Total Energis, uno menos que el resto de incorporaciones. Otro fichaje rumoreado, aunque no confirmado, es el de un compañero de Leroux en el Van Riesel, Remy Capron. Así que vamos con las excesiones de contrato, entre las que tenemos las de cuatro que continuarán en el total hasta el final de 2026. El primero es Émilien Janier, el mejor ciclista del equipo esa temporada, ganador de la Loto Cycling Cup y de etapas en Bucle de la Magén, el Tour de Estambul y recientemente en Kyushu. El segundo mejor también renueva, Jogdan Jega, un notable escalador que ha sumado cinco podios entre el Tour de Ujura, los de Eslovenia y Luxemburgo o el Giro de la Toscana. Y los otros dos son Tomás Gashinar, un ciclista muy polivalente, rapidillo y habilidoso en el pavés, décimo en A Través de Flandes y Matteo Bercher, que estuvo a puntito de ganar la etapa de 18 del Tour de Francia de no ser por Víctor Campenarts. Las otras dos extensiones por una única temporada son las del escalador Fabien Duby, quinto en Ruanda, y el barbudo Joffre Gisoup, un veterano lanzador que se impuso sorpresivamente en una etapa de la penúltima vuelta a España. Y finalizamos el Otan Energis con otros dos corredores que a pesar del interés ajeno podrían finalmente renovar sus compromisos, Steph Kras y Sandy Dujardin. Y finalizamos los ProTeams y este vídeo con el Tour de Tema Univet. Empezando por los fichajes, hemos de lamentar enormemente el fallecimiento de Simone Roganti, un prometedor escalador italiano que pereció de manera repentina en su hogar en Spoltore el 30 de agosto a causa de un paro cardíaco. Roganti, de 21 años y décimo en el Giro de Valleraosta, había firmado un contrato con el TDT con el que habría debutado en el profesionalismo en 2025. Descanse en paz. Roganti se habría unido a otro italiano, Sergio Meris, que a sus 23 años se impuso en el Giro del medio-Brenta y podría tener un buen futuro en las típicas clásicas italianas que se disputan estas semanas. Los otros dos fichajes son Lucas Kubis, el campeón nacional eslovaco en Ruta y Crono, que ha sido uno de los mejores ciclistas del circuito de Europa Central y del Este con el Elkop Kasper, y Kylian Bersuren, un proyecto de escalador ganador de etapa en Alps y Serg Tour y cuarto en la general de esa misma carrera y un décimo en el Giro Next Gen, que sube desde el final del Decathlon. Todos ellos han firmado por dos temporadas. En cuanto a las renovaciones del equipo de Bas Tittema, tenemos tres. Las dos primeras son hasta la final de 2027 y hablamos del escalador Adyen Mer, que ha realizado una muy buena primera campaña, imponiéndose en la Vuelta a la Alta Austria y siendo sexto en el Tour de Austria en general, y Cedric Bakke Kristoffersen, del que podemos esperar grandes cosas tras su fascinante 2023 con el CUP Resol, pero no ha sido el caso. El otro que ha extendido es Kevin Inkelar, que tras un 2023 en blanco volvió a competir hasta temporada y se ha ganado a continuar con el TTT, a diferencia de Jordi Bouts, que no pudo disputar la primera mitad de año por problemas físicos, pero es un ciclista combativo y hábil en recorridos sinuosos. Quizás hayan visto su validez en el Euskaltel. Y con el turno de tema, damos por finalizado este noticiero del mercado ciclista, en el que nos hemos centrado en el Benepoel y el Quickstep, Pitcock y varios equipos como el EF Education, Alpecin, Q26.5 o Total Energies. Espero poder traeros la próxima semana una nueva entrega actualizando al Movistar, UBI, Astana, los potentes españoles y alguno más. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!